La Contraloría General de la República inició la actuación especial a la refinería de Cartagena en enero de este año. El jefe del máximo órgano de control fiscal, Edgardo José Maya Villazón, explicó en detalle cada uno de los 36 hallazgos encontrados en Reficar, con un presunto daño fiscal por 2.879 millones de dólares, que equivalen a 8.5 billones de pesos. El trabajo que hoy presenta la Contraloría es una de sus actividades esenciales, como es el proceso de auditaje de un proyecto de inversión que no tiene antecedentes en su cuantía en el país. Y yo creo que difícilmente en las próximas centurias habrá un proceso de 8.000 millones de dólares en Colombia. Y desde luego, pues viene el proceso en que se transfieren a la entidad auditada las observaciones para que ellos respondan. Y finalmente, se entrega un informe que en el día de ayer le hemos entregado al gerente de Reficar y a los directivos de esa empresa. De más de 2.300 contratos que se suscribieron en el proceso de construcción de la refinería, seleccionamos 177 contratos de los cuales correspondían 121 a CBI, la constructora, y 56 a Reficar, por un valor únicamente en esta primera fase de la contratación que hemos seleccionado, de 1.730 millones de dólares. La implementación del proyecto de la refinería de Cartagena incumplió los documentos indicados en la política pública de nuestro país. Como consecuencia, Ecopetrol, de ese proceso, hoy es el dueño único de la refinería y el operador único de esta refinería. Y desde luego que le corresponden todos los riesgos patrimoniales y los riesgos de operación. Tenemos que decirle al país que el proceso de Reficar no se desarrolló dentro de las buenas prácticas que debe adelantar un proceso de construcción de un bien público como es esta refinería. En primer lugar, como ya lo conoce todo el país, este proceso se inició sin diseño de las obras. Y solo cuando iba construido en el 52%, como se presentó en el estudio técnico, se tuvieron estudios definitivos. Este es un proyecto que en su construcción se aleja de los estándares de proyectos de este tipo. Este es un proyecto que, sin ningún antecedente en Colombia, moviliza 200 millones de dólares mensuales durante su construcción. Ese proyecto se desarrolló durante 60 meses y el que debía ser entregado hacia finales del 2013 se entregó hacia finales del 2015. Hemos encontrado hallazgos por 943 millones de dólares en una muestra de 1.700 millones de dólares en contratos. Y encontramos que aparte de los más de 900 millones, 930 millones de dólares en hallazgos, encontramos que en lucro cesante hay 1.936 millones de dólares que han dejado de percibir los colombianos.